Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí terminando una jornada intensa que hemos tenido el día de hoy el gobierno nacional dedicada al Cusco. Yo he llegado muy temprano en la mañana y acompañado del gobernador regional hemos visitado cuatro provincias del Cusco. Hemos empezado por la provincia de la Convención, hemos estado específicamente en el distrito que fue el primero que fue afectado por estos fenómenos de naturaleza que ahora están afectando un número importante de regiones del país. Hemos estado en Guayopata viendo ya la puesta en operación del puente a Maybamba que el 21 de diciembre fue destruido por el ingreso abrupto de río y dejando la zona incomunicada. Si bien se hizo en 48 horas un paso provisional, ese paso era peligroso y en consecuencia con todo el esfuerzo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha construido un puente metálico, el cual desde el día de ayer se ha concluido y está ya a servicio de todos los usuarios de esta vía. Adicionalmente hemos conversado con el alcalde distrital, hemos conversado con la población, nos han hecho una serie de requerimientos los cuales ya estamos canalizando debidamente. Luego nos hemos ido a la provincia de Quispicanche, específicamente al distrito de Urcos, para también poner en operación el nuevo puente vehicular en Urcos, el cual es parte de un proceso de reemplazo de 12 puentes en el eje vial que va desde Cusco hasta Cicuani y que hay una serie de puentes que ya han cumplido su vida útil y necesitan ser cambiados por puentes modernos, estructuralmente seguros para que puedan trabajar por 50, 80 años más. Y luego también estuvimos en el distrito de la MAI, en la provincia de Calca, poniendo y constatando que la institución educativa de la localidad de Chumpe está concluida y en consecuencia esta nueva infraestructura se pone a disposición de un buen inicio del año escolar a partir del 11 de marzo en todo el país. Y cerrando esta jornada en la región de Cusco, hemos estado aquí en la provincia capital, en la provincia del Cusco, con Víctor Boluarte, el alcalde provincial, pero también con los tres alcaldes provinciales y ahora hemos invitado, la reunión era en realidad con alcaldes provinciales, sin embargo ha habido una presencia masiva de alcaldes distritales, los cuales también los hemos invitado a la reunión porque lo que hablamos es con total transparencia y es importante que también los alcaldes distritales y hemos tenido aquí una reunión con el gobernador y alrededor de 100 alcaldes del Cusco. Ha habido mucha participación y a mí me acompañan como parte del gobierno no solamente el primer ministro, sino nueve ministros de las carteras de los sectores que tienen que ver directamente con el tema social, con el tema económico, con el tema infraestructura, conversando con cada uno. Esto es la culminación de esta reunión, pero reunión que ya se inició el día de ayer a través de los equipos técnicos donde se comienza a trabajar en función de los proyectos, cómo continuamos los que han dejado las anteriores autoridades. Esa es la prioridad, proyectos que ya están en ejecución hay que terminarlos y los proyectos nuevos hay que evaluarlos y priorizarlos porque no podemos empezar muchos proyectos a la vez. Nosotros queremos empezar proyectos que se terminen y en consecuencia hemos conversado cuáles van a ser las estrategias de priorización en base a un trabajo conjunto entre el municipio, la región y el ministerio para determinar los proyectos más importantes. Hemos visto que hay temas sumamente importantes aquí en la región del Cusco, en el cual hemos asumido compromisos, como por ejemplo en que el inicio de la construcción del aeropuerto de Chincheros no se va a detener. Ya empezamos con movimiento de tierras y en mes de abril el ministerio de Transportes, representando al gobierno de Perú, va a tomar la decisión de firmar un acuerdo con algún otro gobierno, un gobierno de un país de primer nivel para que pueda involucrarse en este tipo de construcción. Esto funcionó muy bien cumpliendo plazos bastante cortos y realizando proyectos de muy alto nivel técnico, por ejemplo, en la construcción de la infraestructura de los Panamericanos, que se van a llevar a cabo en la ciudad de Lima en el mes de julio. Usando ese modelo que ha tenido muy buenos resultados, queremos trabajar esta obra que es tan importante no solamente para Cusco, sino es importante para todo el Perú, que es el aeropuerto de Chincheros. Así que tenemos la seguridad que en este año, terminando el movimiento de tierras, empalmamos ya con la construcción de toda la infraestructura, es decir, el terminal terrestre, el terminal de pasajeros, las vías terrestres que tienen que ampliarse y todas las obras complementarias también que tienen que hacerse en el distrito de Chincheros, porque esto es un proyecto integral y no solamente es una pista de aterrizaje, sino es un proyecto integral de desarrollo para el Cusco y para el Perú. Luego, uno de los temas importantes que hemos conversado es sobre la necesidad de, de una vez por todas, continuar la construcción del Hospital Lorena. El día de mañana va a haber una reunión del más alto nivel entre el Gobierno Regional de Cusco. El Ministerio de Salud está aquí presente, quien ha ido a la Ministra Zulema Tomás, ha ido a ver la situación del Hospital Lorena en la Presidencia del Consejo de Ministros para tomar decisiones respecto al Hospital Lorena. No puede ser que tengamos más de tres años paralizado una obra tan importante para la región Cusco. Hemos tomado el compromiso y lo hemos asumido con los alcaldes y con su gobernador de que ese proyecto debe quedar concluido antes que concluya nuestro mandato el 28 de julio del año 2021 y así lo vamos a hacer y mañana tenemos la primera reunión para destrabar la parte administrativa y legal, asignarle el presupuesto que es necesario y relanzarlo, lo que falta hasta su culminación. Otro tema que es sumamente importante que hemos hablado es respecto al gas. Y nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cómo así el gas que está generando tanto progreso y desarrollo para el Perú no genera bienestar para Cusco de donde sale el gas de camisea? En consecuencia nosotros y ayer han tenido una reunión también de trabajo el gobernador con el Ministro de Energía y Minas que es parte de esta delegación de ministros para determinar y darle a conocer de que hemos tomado a nivel del Ejecutivo de que el trazo del gasoducto se va a mantener pasando por Cusco. En algún momento se pensó de que buscó una alternativa para que solamente Melchorita, donde ya está en la costa, por ahí no va a ser un gas para que vaya al sur. De esa forma se dejaría sin el ducto a importantes regiones del sur del Perú como Cusco, como Arequipa o como Puno. Y eso no lo vamos a permitir. El gas es energía y la energía es desarrollo. Este desarrollo requerimos que sea para la macro región sur y por eso es que este proyecto va a continuar con su trazo y está trabajando ya el Ministerio de Energía y Minas para relanzar ese proyecto. Un tema que quisiéramos decir de manera informativa, porque como le he dicho, hemos estado en la convención, hemos estado en Quispicanchi y parte de la población que con mucho cariño nos recibe y nos da muestras de su respaldo, pero también nos hizo una inquietud, nos preguntaron, nos dijeron, presidente, ¿hay intención de privatizar el agua? Y le dije, no sé de dónde ha salido esta falsa información. Este gobierno no va a privatizar el agua, de ninguna manera. Lo que queremos es mejorar su uso racional. El agua se requiere para uso poblacional, para las personas, se requiere para la agricultura, se requiere para la industria. En consecuencia hay que hacer un uso racional y todos, autoridades y usuarios, es decir, población, agricultores, tenemos que hacer el esfuerzo de usar de manera racional el agua y para eso hay que tomar algunas normas y medidas. Pero nosotros mismos, el gobierno, las instituciones y los usuarios, no a través de una privatización que alguien ha querido confundir y como les digo y les repito, vamos a mejorar el uso racional del agua que todos tenemos la responsabilidad de cuidar sin necesidad de llegar a una privatización, como alguien maliciosamente ha mal informado a la población. Por último, decirles que nuestro afán descentralizador nos ha obligado a mejorar el presupuesto inicial de apertura, el presupuesto institucional de apertura, lo que conoce como el PIA, para el año 2019 respecto al año 2018. Veíamos y verificamos la cifra aquí con los alcaldes y el gobernador que el año pasado el gobierno regional para obras tuvo un presupuesto inicial de 386 millones y ahora su presupuesto inicial en el año 2019 es de 524 millones, es decir, 36% más. Y la suma de los presupuestos de los municipios el año pasado para obras era de 965 millones y ahora es de 1.300 millones. En consecuencia, tiene la región de Cusco para empezar el año, porque seguramente fruto de estas reuniones iremos poco a poco dando transferencias adicionales a los municipios, al gobierno regional, pero para empezar el año tiene más de 1.800 millones para el desarrollo de obras de infraestructura en la región del Cusco, lo que muestra que es un 35% más del presupuesto. El presupuesto de 2019 es 7% más que el 2018, pero el presupuesto para el Cusco de inversiones es 5 veces más, 35% porque ese es el afán y la política descentralizadora que tiene nuestro gobierno. Eso es en resumen lo que se ha trabajado en los dos días de trabajo. Yo les agradezco realmente ese compromiso que tienen los alcaldes. Todos, todos, sin excepción, alcaldes y gobernador, han manifestado su compromiso de trabajar juntos en la lucha contra la corrupción. Si nos juntamos los ministerios, el gobierno nacional al que represento, los gobiernos regionales y los municipios de todo el Perú, estamos seguros que con el apoyo de la población vamos a derrotar la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro país. Gobierno del Perú. El Perú primero.